Mucho movimiento, mucha actividad en el club esportivo porque ya en las próximas horas va a tener comienzo el encuentro nacional de minibásquet. Estamos con Miguel Forchino, uno de los profesores de básquet del club esportivo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Santi. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, contame cómo viene todo en estas últimas horas. No, bien, bien. Por suerte con muchísimas expectativas. Es un encuentro que lo estamos organizando desde hace muchísimo tiempo atrás. Con el tema de los clubes, estamos hablando con los profes, con los directivos de los demás clubes para, obviamente, para ver que ellos puedan venir. Pero bueno, ahora ya estamos con los últimos movimientos, digamos, los últimos detalles. Pero bien, bien. Vamos a albergar el fin de semana alrededor de 400, 420 chicos de diferentes partes del país. Vienen, bueno, de acá. ¿De dónde vienen? De nuestra asociación viene la gente de Alma Fuerte Las Rosas, Unión de Totora, Totora Junior, Atlético. Campaña de Cargaranía. Y después, bueno, vienen de Rosario, vienen de Necochea, de Pergamino, de Galvez. Es un lindo movimiento, ¿sí? Con muchísimas expectativas, tanto de los padres que están colaborando, de los profes con nuestras actividades acá en el club. De la directiva del club también, ellos están al pie del cañón. Y obviamente, de nuestros chicos también, tanto el masculino como el femenino, están con muchísimas ganas del recibimiento a los demás clubes, de los partidos, de la dormida en carpa, porque es un encuentro de baje con dormidas en carpa. Así que, bueno, a los chicos les gusta todo eso también. Y, bueno, vamos a ver el resultado de esto después, ¿no? El comienzo, la inauguración, apertura, va a ser el sábado. Pero ya mañana van a llegar las primeras delegaciones. Mañana van a llegar, sí, como vos decís. Mañana alrededor de las 8 y media, 9 de la noche, van a estar arribando al club ya dos delegaciones. Así que, bueno, las vamos a estar esperando. Pero sí, el día de los partidos y del acto inaugural va a ser al día siguiente, el día sábado, que va a arrancar a las 10 de la mañana. Y a las 10 y media ya arrancamos con los partidos. Se va a frenar al mediodía para que los chicos puedan comer todos juntos. Y después se largan de vuelta todos los partidos hasta aproximadamente las 6, 6 y media de la tarde. Donde después va a haber una actividad para los chicos y para los padres. Luego de finalizado todos los partidos y esta actividad de la que te hablo, ya van a quedar algunas delegaciones desobligadas. Porque hay delegaciones que vienen únicamente un día. Entonces, bueno, ya esas delegaciones se van a ir retirando. Y nos quedamos ya con los que se quedan acá en el club nuestro. Hasta el día domingo. El día domingo está estipulado que dos y media de la tarde, quizá un poquito más. Ya está finalizado este encuentro. Pero está bueno esto, Miguel, porque va a reunir básquet para los chicos, para las chicas, porque es masculino y femenino. Es mismo. Espectáculo, juegos y también la posibilidad de la pileta, si hace mucho calor. Se va a abrir para este fin de semana, sí. Nuestro natatorio. Para, entre un partido y otro, los chicos van a tener libre. Y en ese rato libre van a poder jugar por nuestras instalaciones. Así que, bueno, también van a poder ir a la pileta. La idea es que armemos alumnos inflables, que también va a haber, para que puedan jugar los chicos. Y así que, no, la verdad. Y como vos decís, a la noche, el sábado a la noche, vamos a realizar también al aire libre algunas actividades, juegos, algunas actividades, fogón. Así que, la verdad, es bastante interesante, entretenido para los chicos. Y, obviamente, algún que otro profe seguramente va a jugar con ellos. La última, Miguel. Porque recibir a 400, 420 o quizás más chicos, es una tarea importante. Los padres colaboran, ya está todo el tema comida, ya está todo organizado, imagínate. Sí, 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 sí. Ellos, desde el primer momento, hicimos bastantes reuniones ya. Hoy, en un rato, es la última. Pero, sí, ya está todo organizado. El tema de los desayunos, del almuerzo, de la merienda, la cena. Están encargados cada uno de una actividad diferente. Así que, bueno, estamos bien organizados. Te vuelvo a repetir, ellos tienen unos nerviosismos bárbaros. Pero, a su vez, están con muchísimas ganas, viste. Que eso es lo más importante. Esperemos que nos acompañe el tiempo, el clima. Yo creo que sí. Así que, bueno, se espera un fin de semana con mucho movimiento en el club. Con muchos chicos en el club. Y, bueno, esperemos que nos salga de la mejor manera. Gracias y lo mejor. No, muchas gracias a vos.